COP siempre nos hemos considerado un colectivo político, entonces dentro de esa perspectiva lo más coherente es apoyar la autogestión, la ocupación y sobre todo tratar de apoyar a un colectivo como la Coordinadora Antifascista de Madrid. Entonces lo más lógico, lo más coherente dentro de una dinámica un poco de política es tocar un espacio liberado como la traba. El sistema financiero mundial está en crisis, el capitalismo está en crisis y nosotros, nosotros y nosotras estamos en guerra, estamos en guerra contra la especulación, estamos en guerra contra los jueces que dictan orden para desalojar nuestros centros sociales y estamos en guerra por supuesto con los perros que vienen a desalojarnos, defenderemos siempre nuestros espacios liberados, ¡desalogoso! ¡Gracias! 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 De bancos han ardido y es el odio incanterido Y ha tragado la violencia y en las calles resistencia La respuesta es organizada, la respuesta es remunerada Dependemos con esa escasez, la culpa de amor Y ese loco se disturbe, se disturbe Y el desayuno la violencia y en las calles resistencia La respuesta es organizada, la respuesta es grabucada Y esa roca se disturbe Eso disturbe Y esa roca se disturbe Eso disturbe Eso disturbe Eso disturbe Un justificadero muerto Atentos bancos y banqueros Movimiento asambleario Lodio revolucionario Lodio revolucionario Como ya he dicho antes, tocar aquí en el Centro Social de la Trabá es muy importante para nosotros. Tocar para la Coordinadora Antifascista es un honor. Por ejemplo, que yo tengo mucho el rollo este de Barna, Madrid y todo eso. O sea, yo mi análisis con lo que estoy viendo es que actualmente la Coordinadora Antifascista de Madrid está haciendo un trabajo increíble, potentísimo, digno de admirar y de ser estudiado y de tratar de adaptarlo a las consecuencias de cada lugar, pero de extrapolable. Y creo que la gente tenemos que aprender bastante del trabajo que está haciendo la Coordinadora Antifascista en Madrid. Gracias. 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 Gracias.